Buenos días, les habla David González con una edición más de su video de análisis técnico premercado para el 5 de diciembre del 2017. Estas son nuestras tablas de tendencias y niveles técnicos importantes para el 5 de diciembre del 2017. Comenzamos con el índice Colcap, soporte en 1440 puntos, resistencia en 1450 puntos y su siguiente resistencia se encuentra en 1460 puntos. Mantiene una tendencia bajista el índice Colcap en este marco de tiempo, estocástico intentando salir de zona de sobrecompra. La acción de Bancolombia con soporte en 28 mil pesos y una resistencia en 28 mil 800. Mantiene una tendencia bajista la acción de Bancolombia en este marco de tiempo, estocástico saliendo de niveles de sobrecompra. La acción del Banco de Bogotá con soporte en 66 mil pesos y una resistencia en 68 mil pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de Celsia con soporte en 4650 pesos y una resistencia en 4850 pesos. Su siguiente resistencia se encuentra cerca a los 5000 pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de Celsia en este marco de tiempo, estocástico saliendo de niveles de sobrecompra. La acción de Celsia con soporte en 10 mil 500 pesos y su resistencia más cercana se encuentra en 10 mil 800 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Celsia en este marco de tiempo, estocástico saliendo de niveles de sobreventa. La acción de Cemex con un soporte en 10 mil 700 pesos y una resistencia en 11 mil pesos. Lo que era soporte se convierte en resistencia. Mantiene una tendencia lateral la acción de Cemex en este marco de tiempo. La acción de Canacol que lleva tres jornadas en poder de los compradores, soporte en 9 mil 500 pesos y resistencia en 10 mil pesos. Mantiene una tendencia lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo, estocástico saliendo de niveles de sobreventa. La acción de Conconcreto con soporte en 10 mil 15 pesos y una resistencia en 10 mil 30 pesos. Estocástico en niveles de sobrecompra. La acción de Corficol con un soporte en 28 mil pesos y una resistencia en 29 mil 200 pesos. Su siguiente resistencia se encuentra en 30 mil pesos. Mantiene una tendencia lateral la acción de Corficol en este marco de tiempo, estocástico en niveles de sobrecompra. La acción de Copetrol con soporte en 1 mil 750 pesos y su resistencia más cercana se encuentra en 1 mil 820 pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de Copetrol en este marco de tiempo, estocástico acercándose a niveles de sobrecompra. La acción de la empresa de energía de Bogotá con un soporte en 2 mil 70 pesos. Su siguiente soporte se encuentra en 2 mil 50 pesos y su resistencia más cercana se encuentra en 2 mil 100 pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de la empresa de energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Cóndor con un soporte cerca a los 1 mil 60 pesos y una resistencia en 1 mil 120 pesos. Estocástico cerca a zona de sobrecompra. La acción de la ETB con soporte en 500 pesos. Su siguiente soporte se encuentra en 4 mil 80 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de la ETB en este marco de tiempo, estocástico saliendo de niveles de sobrecompra. La acción del éxito con soporte en 16 mil 200 pesos. Su siguiente soporte se encuentra en 16 mil pesos y su resistencia más cercana se encuentra en 16 mil 400 pesos. Lo que antes era soporte se convierte en resistencia. Estocástico en niveles de sobrecompra. La acción de Grupo Argos con soporte en 20 mil pesos y su resistencia más cercana se encuentra en 20 mil 500 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Grupo Argos en este marco de tiempo. Estocástico en niveles de sobrecompra. La acción de Grupo Sura con soporte en 38 mil pesos y su resistencia más cercana se encuentra en 38 mil 800 pesos. Lo que antes era soporte se convierte en resistencia. Mantiene una tendencia bajista la acción de Grupo Sura en este marco de tiempo. Estocástico saliendo de niveles de sobrecompra. La acción de ISA con soporte en 13 mil 600 pesos y una resistencia en 14 mil pesos. Mantiene una tendencia lateral la acción de ISA en este marco de tiempo. Estocástico en niveles de sobrecompra. La acción de Mineros con soporte en 2 mil 500 pesos. Resistencia en 2 mil 600 pesos. Y su siguiente resistencia se encuentra en 2 mil 700 pesos. Mantiene una tendencia lateral la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción de Nutresa con soporte en 27 mil 500 pesos y una resistencia en 28 mil pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval con un soporte en 1 mil 200 pesos y una resistencia en 1 mil 250 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Estocástico en niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Laval con un soporte en 2 mil 900 pesos. Lo que antes era resistencia se convierte en soporte. Y su siguiente resistencia se encuentra en 3 mil pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Estocástico en niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Bancolombia con soporte en 28 mil 600 pesos. Su siguiente soporte se encuentra en 28 mil pesos. Su resistencia más cercana se encuentra en 29 mil 500 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia con soporte en 9 mil pesos. Y una resistencia en 9 mil 600 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia con soporte en 28 mil 500 pesos. Y una resistencia en 30 mil 500 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. Estocástico en niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alba en Colombia con soporte en 18 mil 100 pesos. Y una resistencia en 18 mil 500 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Alba en Colombia en Colombia. La acción de Preferencia Alba en Colombia con soporte en día en Colombia. Y la acción de Preferencia Alba en Colombia con soporte en 19 mil 900 pesos. Y su resistencia más cercana se encuentra en 38 mil pesos. Lo que era soporte se convierte en resistencia. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. Estocástico en niveles de sobrecompra. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba valorainversiones.com